Administración de los sistemas globales El fin de toda organización en algún momento es trascender, es llegar a más lugares que pueda posicionar la marca, el producto o servicio. Por lo tanto, ¿qué es necesario para que una empresa sea competitiva a nivel internacional? Pues es cumplir con los estándares que a nivel internacional se manejan para las organizaciones, tanto en la producción y los servicios. Ver el tema logístico, tener un análisis correcto de la información, utilizar sistemas de información que permitan alcanzar dichos objetivos. Administración de sistemas globales Existen aspectos especiales que se deben abordar al desarrollar y administrar sistemas de información global. Con ello, se contribuirá con nuestra organización de diversas maneras. Podemos apreciar en la siguiente imagen cómo, paso a paso, podemos alcanzar a tener un sistema de administración global, Teniendo en cuenta el entorno global, impulsores y retos del negocio, estrategias corporativas globales, estructura organizacional, procesos de administración y negocios, plataforma tecnológica. Para llevar a cabo un sistema de información a nivel internacional, debemos tener en cuenta el análisis sectorial, la planificación estratégica, el diagnóstico competitivo de la empresa, desarrollar una investigación de mercado. Esta idea del negocio, o idea en operación, va a permitir alcanzar, fortalecer un sistema de información internacional, de tal manera que exista un plan de negocios internacional. Arquitectura de sistemas de información internacional Consta de los sistemas de información básica requerida por las organizaciones para coordinar el comercio mundial y otras actividades. La estrategia básica a seguir cuando se construye un sistema de información internacional es entender el entorno global en el que está operando la empresa. De la teoría a la práctica General Electric es una empresa que ya tiene muchos años de vigencia en el mundo. Sin embargo, en el año 2017 decidió alojar más de 2,000 aplicaciones y servicios en la nube, ayudándoles a optimizar y reorientar recursos, en lo que ha sido una de las mayores transformaciones de la compañía. Según su sitio y vicepresidente, como podemos notar entonces, las empresas tienen que adaptarse a los cambios tecnológicos para hacer más ágiles las transacciones y operaciones de datos e información. Conclusiones Conclusiones La importancia de optimizar un sistema de información en los negocios globales en la actualidad se ve fortalecido porque la tecnología y los sistemas de información se adaptan a cada organización que les permitan alcanzar sus objetivos y ventajas competitivas. Gracias. 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 Gracias.